A ver, luz cegadora, salto de veneno y ya está, he entendido, colecciones. Dani Kast. Podéis ofrecer una habitación, una cama, un sofá, lo que sea. Podríais salvar una vida. Sé que tenéis miedo. Yo también. Pero somos una comunidad y estamos unidos. Tenemos fuerza para superar todo esto. El consejo de hoy es que estéis cerca de los vuestros. Adiós, amigos. Y... Buena suerte. Vale. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de... Marvel Spider-Man para PlayStation 4. Yo soy Magister Magus. Y toca entrar. Un segundito. Vale. Eso. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Marvel Spider-Man para PlayStation 4. Yo soy Magister Magus. Y toca... Es tu última oportunidad de mejorar tu equipo. Estoy listo. Terminemos esta misión. La batalla final. Vamos a hacerlo bien. El museo cierra por reformas y los underground se hacen con él. Finn estará dentro. Vale. Pero estará allí para ver la explosión. Lo cambiará todo. ¿Qué es lo que haces? Estoy bien. Estaré bien. Estabas en la operación. El mío forma. Estoy bien. Cállate ya. Aléjate de mí o aguántate. No tenemos tiempo para esto. Cuando caiga, Rockson, nadie se motorará. Vale. Eso me gustó. No. 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 Eso le dejará marcar. Vale. Uf. Me he ido por las ramas, eh. Casi la cago, pero bien. Tú. Fuera. Vamos a hacer esto con sigilo. Sabéis a mí lo que me gusta el sigilo. Tengo varios vídeos en juegos de los que utilizo el sigilo. ¿Por qué? Porque es efectivo, porque me evita peleas y porque hay una gran satisfacción cuando consigues completar una zona sin que te... Otra victoria para Spider-Man. Otra victoria para Spider-Man. Al agua. Una vueltecita, ¿eh? Parecen tan buenos cuando están groggy. Ahora la gente tiene un 30 de los años. ¿Y si vamos? Vamos aquí. Sabía que podía hacerlo. Vamos a ver qué más tenemos aquí, aparte de un francotirador ahí. Chris, ¿estás ahí? Chris. Que alguien vaya a ver, que no responde. Voy para allá. Otro que muerde el polvo. 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 ¿Quién queda? Ahí hay 3, ahí hay 2 Vale ¿Qué ha sido eso? ¿Podéis acharme una mano? No te la has visto venir Me faltas tú Eso me gustó De acuerdo Vamos a ver qué clase de seguridad tienen La misma barrera que tenían en el cine G He de drenar los generadores De esas casetas Que están cerradas Y sin energía Necesito otra fuente de energía Como ese móvil gigante giratorio No Quiero este Ahí está Ahí sí, ¿no? Venga ¿Cómo no pueden llegar? Venga Tienen que llegar Ya, pero ¿Cuántas vueltas tiene que dar esto? Menos mal Que no me ha visto Ah, mira chico He vuelto del viaje Oh, mierda Ahora sí te abres Ahora se abre porque le da la gana a abrir Uno menos Qué bien Qué bien Qué chupi Pero si es agua Miles, es agua ¿Cómo va a apestar? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Va a funcionar Si lo acabas de probar Miles, lo acabas de probar Funciona Un par más Vale Y este Tiene que ir a Aquí Había uno que no sé Porque He visto uno más No puedo creer Que esto funcione Muy lejos Vale Ya ahí estás Puerta cerrada Ahora podemos entrar Genial A romper juguetes De los underground ¿Está aquí? La exposición era por esa sala Estará un poco más adentro Un cofre Me pregunto si podemos A mí En un nuevo juego plus A lo mejor Podemos hacer algo más Fin Venga Acabemos con esto Tú y yo Estará con nuestro proyecto Por esa sala No me deja utilizar Mi habilidad Para romper Ese suelo No me deja utilizar No me deja 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 Venga Tortuga A ver Nuestro proyecto Mientras somos jóvenes Dios Miles Tenía el poder De teletransportarse Antes de De ser Spiderman Luego cuando consiguió Tengo el mapa del museo En el teléfono Nuestro proyecto Está en una exposición especial Arriba Qué ganas de ver Nuestros nombres En el cartelito Como científicos de verdad Hoy El centro científico De Oscar Mañana Los museos más importantes Del mundo Eso Miles antes tenía el poder De teletransportarse Pero lo perdió Cuando Cuando se convirtió En Spiderman Lo cual hubiese molado A un Spiderman Que se teletransporta ¿Cuándo llegará Rake? Acaba de escribir Y dice que va para el metro Así que podría tardar Entre 30 minutos Y dos horas Algo así Desde mediados del siglo XX Los científicos Se han imaginado La vida humana Bajo el agua Algún día Se podrá mirar Por la ventana Y ver un pez payaso De vivos colores O incluso Un rape de boca amenazante A ese lo llamaré Howard Ponle nombre a uno Eh Leviatán Me encanta Te has puesto bíblico Ahí eh El cultivo de algas Es la clave Para una vida Subacuática Sostenible y saludable Ya se aplica Su cultivo Como decolorantes Hasta medicamentos ¿A qué sabrán Las algas? Repollo ¿No? No Asqueroso Las algas secas Saben a pescado A pescado seco Además Este modelo Combina el diseño De un submarino Con la integridad De un vehículo Subacuático No tripulado En aguas profundas El prototipo De Oscorp Abriría nuevas posibilidades A la capacidad De exploración Humana Tú y yo Necesitamos uno de estos Podríamos hacer uno Con una aspiradora Y neumáticos viejos Si nos ponemos Niños genios Por todas partes En el universo Marvel ¿Eh? Vivir debajo del agua Parece cosa de ciencia ficción En absoluto Los hábitats subacuáticos Se han usado en todo el mundo Desde 1960 Este modelo Propone una residencia permanente Bajo las olas Hoy en Nueva York Se construye hacia arriba Para ahorrar espacio Mañana La respuesta Podría estar debajo del mar Paso ¿Qué? ¿Tienes miedo? De los tiburones Los espacios cerrados Y oscuros No son lo mío Si se rompe algo Se inunda todo Y si se inunda todo Tened en cuenta Que estamos a Cientos de cientos De metros De... Bueno Si os toca Una parte Que no esté muy profunda Pues a lo mejor Os libráis Si tenéis ahí Máscaras Para intentar Aguantar Con el oxígeno Si no Si estáis muy profundos Imaginad Una fuerza De un martillo enorme Que os aplasta En todas direcciones En todas las partes De vuestro cuerpo Para haceros Un cubo Os hace explotar Os hace implotar Esa es la fuerza De la presión del agua No me fío yo De que sea buena idea La tierra es más grande De lo que la gente Se imagina El 95% De los océanos Siguen inexplorados Y podrían ser La siguiente frontera En asentamientos humanos Se hace raro Pensar en lo poco Que sabemos Del planeta Esta es la madura ¿Crees que podría probármelo? Me encantaría verte Intentando caminar Con esa cosa No será peor Que tus zapatos Del baile de primavera Venga Los tuyos serán Un par de centímetros Más altos La exposición especial Está arriba Ahí está el ascensor Tenemos tiempo De echar un vistazo Mira este ¿Quieres una casa En Marte? Claro Si puedo llevar Mis micros Mi equipo de sonido El sampler No te dejarán Llevar todo eso Lo harán Si quieren buena música En Marte Todavía queda bastante Para Marte Lo haremos Seguramente Pero queda Tenemos que jugar Venga Solo hay que aporrear botones ¿Admites la derrota? Jamás ¡Vamos! ¡Vamos, pequeñín! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Toma eso Por fin algo en lo que soy mejor que tú No por mucho Espíritu competitivo Este modelo propone Parece una pequeña comunidad En Marte Necesito café Y arte callejero Esta comunidad está diseñada Para controlar Las bajas Cajunaturas Aprovechar el agua Y hacer posiciones No veo yo Muchas plantaciones Ahí Y las necesitaríamos La energía solar Ya habitual En la tierra Podría proporcionar Calor y electricidad En estaciones espaciales Lanzaderas Y asentamientos Extranterrestres Estas pegatinas Muestran lo flexibles Y asequibles Que pueden ser Los paneles solares ¡Vamos! ¡Hay para todos! ¡Oh! ¡Brilla! ¡Oh! ¡Brilla! Son paneles solares Adhesivos portátiles Brilla y es portátil Tiene que molar bastante A ver Este rover de Oscar Que ha sido una adaptación De los modelos usados En la luna Busca minerales Traslada gente Por páramos tóxicos Que no podrá hacer ¿Te imaginas conducir esto Por la quinta avenida? ¡Apartad peatones! ¿Estos dos iban a acabar juntos? ¿O simplemente se iban a quedar Como amigos? Después Antes Antes de todo Lo que pasase Y este es el último Ya existen naves Con investigación pública Y privada Que exploran nuestro planeta El sistema solar Y la galaxia Para comunicarse con ellas Los científicos Usan antenas de radio Que permiten enviar Y recibir mensajes Por el espacio Y la de sonido Tiene que ser bestial Miles No del espacio Miles No todo es música Compañero Sé que te gusta la música Es parte de tu identidad Pero... ¿Tenéis entradas Para la exposición? Oh, eh... Se expone nuestro proyecto No pensé Que necesitáramos entrada Pues sí Y está todo vendido No puedo dejaros subir Gracias De todas formas Necesitamos otra forma De entrar Ha dicho que no Quedan entradas Vale ¿Ves esa puerta? El pasillo que hay De... Vámonos Cerrada Reconozco esa cerradura Si le das Con una luz Se abrirá Las linternas De los móviles Servirían Pero no llegan Sí Si conseguimos Deslizar algo Reflectante Bajo la puerta Algo Reflectante Estaría bien Que además Fuese algo Mutable Mutable ¿Eso es Que cambia De forma? Estás muy Muy sofisticado Tú, ¿eh? Ah, cállate Uno de estos, ¿no? Ah, mira Espejos solares Pegajosos Por detrás Así engañaremos Al mecanismo sensible A la luz Coge una Necesitamos algo Para deslizarlo Bajo la puerta Algo que sea Largo y plano Algo que sea Ambas cosas Aleación con memoria De forma Puedo cambiar La forma En la app Del museo Es una pasada ¿Es un metamaterial? Debe ser No estará útil Ya está Cógelo Que nadie lo vea Vaya, lo siento Tío Nada, nada Ah, Peter Voy a poner la pegatina Venga, abrir esa puerta Vea como las herramientas externas Interactúan con el ordenador Del módulo de comandos Podríamos recrear la idea Pero con una interfaz neural Sobrecargaría nuestra energía central No si la integramos A lo largo de toda la malla Desde distintos puntos de entrada ¿Crees que puedes encargarte? ¿Con suficiente tiempo y café? Por supuesto El café lo pongo yo Muy bien, Peter No podría hacerlo sin ti Deberíamos volver al laboratorio Hemos alargado demasiado el almuerzo Doc, lo siento mucho Pero voy a tener que... ¿Te está pasando algo importante en tu casa? Quizá ¿Sabes que puedes contármelo? Estoy bien Pero siento tener que dejarle otra vez No te preocupes El trabajo te estará esperando Cuando vuelvas Gracias, Doc No me deja pasar Vale Ah, es una pena Que se llevan tan bien ¿Es una genialidad O la mayor tontería del mundo? Si un día montamos un laboratorio De investigación Lo llamaré así Genialidad O la mayor tontería del mundo Todo para sus necesidades Tengo la luz Avísame cuando la pegatina Apunte al sensor Para que la encienda Nadie nos mira Vamos deprisa Vamos allá Hace falta algo más Probemos otra vez No, así no Apunta hacia donde No quiero que apunte A no ser Que tenga que Ahí estás Ha funcionado Lo conseguimos Llévate Llévate todo lo que has robado Madre mía Qué pasada Voy a echar de menos A hacer estas cosas contigo ¿De qué estás hablando? Ah, hola Estarás en Brooklyn Visions La semana que viene Yo no No voy a desaparecer Del planeta Seguiremos quedando Estarás ocupado A nosotros En serio Uf En el mundo de los superhéroes Vamos para arriba No funciona así No funciona así No funciona así Ese superhéroe es como un trabajo Por el que no te pagan Y estás 24-7 Ahora van a mandar a seguridad A ver si podemos luchar Podemos luchar como Miles ¿Tendrán el transformador conectado? ¿Y para qué lo quieren si no? Aunque tendrán que aplicarle biomasa Quizá conectarlo a la basura ¿Puedo activar esto de alguna manera? ¿Esto es algún minijuego? No, ¿verdad? La estación científica de Oscorp Situada en uno de los dos puntos estables De la Grange Entre la Tierra y la Luna Podría ser un día hogar permanente Para científicos y exploradores humanos Sería una pasada vivir en una estación espacial Vale La energía nuclear es la clave del futuro Y hace posible la exploración interestelar La eficiencia del combustible y el transporte Serán elementos vitales para sentarnos En los planetas de los confines del sistema solar Y más allá El reactor nuclear de Oscorp Rick está trabajando en algo Que sustituirá a la energía nuclear ¿Y sabemos lo que es? No, Roxxon lo mantiene super secreto Pues técnicamente no pueden vivir debajo del agua ¿No? Porque ahí están los atlantes O sea que un límite ya ha roto Ya no se puede ir por debajo del agua El cultivo agrícola en fluidos enriquecidos con nutrientes La llamada hidroponía Podría hacer realidad la agricultura en el espacio ¿Se podrán cultivar flores en el espacio? Estarán más interesados en la comida ¿Por qué? ¿Intentas impresionar a alguien? Me gustaría estar preparado Por si acaso me enamoro de un astronauta Vale Le estás tirando fichas y no te hace caso Mejor déjalo Por cierto, Namor Es básicamente Aquaman Pero primero se hizo a Namor Y después se hizo a Aquaman Las habilidades de Aquaman Controlaba a las criaturas del mar Oscar financia las cosas más molonas ¿Es el trabajo de tus sueños? ¿Científica de Oscorp? Nah No me veo en una empresa grande Pero lo de I más D estaría guay A ver El programa Apolo logró una de las mayores hazañas de la humanidad Pisar la luna Desde entonces los científicos han soñado con viajar más allá Y asentarse un día en otros planetas del sistema solar Módulo lunar del programa Apolo Eh Podríamos llamar así a nuestra cápsula del tiempo ¿Cuántas misiones Apolo hubo? 16 17 creo Apolo 18 Me gusta Namor Eso Que tiene los poderes de Aquaman Que es Más o menos controlar los peces Eh Aguantar grandes presiones Por lo tanto una piel Muy dura Y Mucha fuerza Y respirar bajo el agua Pero además tiene El poder de volar con las alitas que tienen los talones Eso lo quitaron con Aquaman Porque quedaba un poco ridículo Ahora han cambiado a Namor Antes Namor era en inglés Neymor Que es Roma Román al revés Y tenía más que ver con los atlantes del Atlántico Ahora es Neymor Porque es el niño sin Namor Sin Namor Y sale Namor Es un poco ridículo Pero no sé Señor con alas en los tobillos O No sé yo si eso importa mucho Este motor Que se utilizó en el programa Apolo Es uno de los inventos más potentes Que hace uso de combustible líquido Hoy Oscorp se basa en esta tecnología Para maximizar la eficiencia del combustible Y posibilitar la exploración espacial El motor de combustible líquido Y un solo inyector más potente que existe Me encantaría construir algo así ¿A punto? Todavía Tengo que sacarte una foto con el transformador para tu padre Ni siquiera nos podemos sentar Ah, que tenemos que explorarlo todo sí o sí Pero mira eso Auténticos científicos galardonados No sabía que estábamos en la exposición especial Con entrada ¿Cómo has pasado? Eh, pagando entrada ¿Y tú cómo? En una foto También tienes que salir Nos has ayudado con todo Vale, vale Sí, sí De acuerdo Hacedme sitio Di alelos No pienso decir eso Y ahí estamos Venga Tengo que decirle lo que le va a pasar al reactor ¡Muy bozotado, ¿eh? Muy bozotado, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vamos! ¡Es mi museo favorito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí estaría! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quítalo! ¿Alguien más? Tengo que llegar a Harlem, ya Antes de que Finn destruya el reactor Sí Sí, 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 pero... Por aquí es por donde he venido Por aquí es por donde... Es una pena que esto esté abandonado, tío Voy a explorar un poquitín Va a ser un momentito, no os preocupéis Tengo varias zonas más que explorar Esto se ha derrumbado Vamos a dejar entonces este vídeo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que si os ha gustado, dadle a like Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo Y dejadme ver un momentito Porque si miro mis marcas Todavía tengo que hacer algunas cositas Como loco por la velocidad Llegando a los 3.600 Camorrista Que necesito 100 veces el combo Que llevo 64 Campeón Que necesito varias veces más Lo del combo de 50 o más El aterrizaje forzoso Que voy por 80 Me faltan 20 más Con Brío Que me faltan un par más Y con Artificiero Que me faltan un par más también Bueno, eso Que si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!